En los momentos difíciles que hemos vivido, abrazamos el futuro con esperanza y nuestros agentes pastorales nunca dejaron de compartir su fe. Nos reinventamos, nos adaptamos, encontramos nuevas formas de llegar al pueblo y celebrar la fe. Se cerraron los templos, pero en cada familia nació una iglesia y el Espíritu de Dios se valió de las redes sociales para llegar a muchas más personas. Salimos a vivir la solidaridad, la fraternidad y aprendimos a cuidar más del otro, a ser más humanos, humildes y hermanos. Salimos a compartir las tristezas y las alegrías con nuestro pueblo. Que en este tiempo aprendamos a sembrar y anunciar el Evangelio de la alegría y esperanza. Dando testimonio al Señor vivo y presente en medio de nosotros, todos somos discípulos misioneros en salida. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 a un sacerdote. amigo amigo mío. Hemos compartido la formación en el seminario Santo Toribio. un buen alumno. Un buen alumno y ahora es licenciado en teología bíblica, ¿no? Y párroco de la parroquia, nuestra señora Santa María Nazaret, que está en Surquillo. Es el padre Nilton Zárate Rengifo, a quien recibimos con fuertes aplausos. El tema de hoy es disipulado hoy, ser discípulos hoy. Bienvenido, padre Nilton. Te dejamos con todos estos fieles que nos acompañan más de 117 y también por las redes que estamos compartiendo. Estamos llegando a más de 100. Bienvenido, padre. Gracias, padre Rubén. Muchas gracias también, padre César Mesinas, el decano de nuestro decanato, el padre Luigi, nuestro vicario episcopal. Gracias a todos los que están participando de esta transmisión. También quisiera iniciar sin más preámbulo compartiendo una pequeña presentación que nos va a servir como una guía en nuestra ruta. Aquí tenemos. Deben estar viéndolo en pantalla. La pueden ver, ¿verdad, padre Rubén? Dame una señal. Sí, muy bien. Excelente. Sí, sí. Disípulos misioneros es el principio, más que el lema, es el principio de toda una dinámica de conversión pastoral que la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano del año 2007, parece mentira, pero ya hace más de diez años, y parece que fuera ayer, propuso en Aparecida como itinerario de lo que tendría que ser el camino de la Iglesia, especialmente de la Iglesia en Latinoamérica, en nuestro tiempo. Ayer, el padre Pedro Hidalgo compartía con nosotros la importancia del Concilio Vaticano II y de todas las enseñanzas que propuso para la Iglesia en un dinamismo de ayornamento. Decía él la palabra italiana en un dinamismo de puesta al día, renovación, y especificaba él con bastante precisión que no se trata de una renovación de ponerse a la moda según los criterios del tiempo y del mundo, sino más bien de renovarse en la novedad permanente de Jesús resucitado, que camina con la Iglesia y que la llama permanentemente también a la santidad. Y en esa misma clave de la enseñanza importantísima del concilio, hablaba él de su actualidad, y decía cómo algo que ha pasado hace más de 50 años puede ser actual, en la mentalidad del mundo, algo que tiene ya décadas de antigüedad podría ser considerado incluso obsoleto, pero la verdad sea dicha, toda renovación auténtica en la Iglesia, al ser un encuentro con la novedad de Cristo resucitado, es una renovación vigente, actual, permanente y constante. Y a esto se añade otro elemento, y es que en realidad el Concilio Vaticano II todavía es muy poco conocido y muy poco enseñado en nuestras comunidades cristianas, comenzando por lo más inmediato nosotros, nuestras comunidades parroquiales y nuestras comunidades familiares, que son, en una expresión que todos conocemos, iglesias domésticas. Entonces, la verdad sea dicha, el Concilio Vaticano II es nuevo en ambos sentidos. Nuevo porque es la novedad de Cristo que sigue llamándonos a todos. Y luego nuevo también porque, de una manera más elemental, muchos no lo conocemos, ¿no? Y de hecho, eventos como este nos permiten interactuar con nuestras comunidades, con nuestra feligresía, con nuestros hermanos, para proponer delante de ellos elementos que eventualmente conocen solo de manera referencial. Cuando se propuso la idea de la Asamblea Sinodal hace unos meses, o quizá un poquito más, ¿no? Pero en un tiempo relativamente cercano se le propuso la idea de la Asamblea Sinodal Latinoamericana del Papa Francisco, se le planteó como idea, ya que Aparecida fue el 2007, si sería oportuno convocar otra asamblea, otra conferencia del Episcopado Latinoamericano. Y el Papa dijo, no, 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 de eso nada, porque Aparecida es un documento que está todavía por estrenar, tiene muchísimo que enseñar y muchísimo que dar. Entonces, acentuando este aspecto, ¿no? Hay enseñanza de la Iglesia, hay labor y trabajo y acción de los pastores en comunión con el Papa y con el Espíritu Santo, evidentemente, que todavía necesita articularse de forma concreta en la vida de nuestras comunidades y de nuestro pueblo. Entonces, cuando hablamos de este principio, discípulos misioneros, de la Asamblea de Aparecida, estamos hablando de una realidad sumamente actual, a tal punto que es un elemento integrante del lema de nuestro arzobispo. Todos somos discípulos misioneros en salida. Del lema de nuestro arzobispo, en el plan pastoral que está proponiendo para nuestra Iglesia en la Arquidiócesis de Lima. Bien, entonces, de ahí la importancia para nosotros de este encuentro, como una posibilidad, como una oportunidad para interactuar entre nosotros, presentando las líneas maestras de esta renovación, de esta conversión pastoral a la que ya Aparecida nos llamaba y que el Papa Francisco ha enfatizado en la exhortación Evangelii Gaudium, que como ustedes saben, tiene una enorme importancia en su magisterio. La alegría del Evangelio. Entonces, nos ubicamos en esa perspectiva. Estas dos palabritas tan elementales, tan sencillas, que parecen tan conocidas, tienen una enorme actualidad y son la clave del camino de nuestra Iglesia de Lima, en comunión con nuestro arzobispo, Monseñor Carlos, en el plan pastoral que él está dinamizando. Muy bien, algunas referencias previas que creo que es importante señalar. Una que está omitida ahí, pero lo voy a presentar rápidamente. Nuestra presentación va a tener tres partes. La primera de ellas se va a fijar en la Sagrada Escritura, fundamentalmente en el Nuevo Testamento y principalmente en los Evangelios, porque son precisamente el lugar en el que se evidencia la experiencia disipular, la experiencia de los discípulos. ¿De acuerdo? Una primera parte, podríamos decir bíblica. Una segunda parte de referencias al Magisterio del Concilio Vaticano II, brevísimamente una referencia al discurso del Papa Benedicto en la clausura de Aparecida. Será la segunda parte para recoger lo que podríamos llamar las claves de esta propuesta de discipulado misionero que ha llegado a nosotros primero desde Aparecida y luego también en Evangelio Gaudium y en el plan pastoral de nuestro arzobispo. Y la tercera parte, que será más bien como una especie de reflexión personal, intentará señalar algunas notas claves de lo que se puede considerar la peculiaridad, las características del discipulado en nuestro tiempo, en nuestra ciudad de Lima. Bien, entonces comenzamos con unas referencias básicas para el tema bíblico. La primera de ellas es que la existencia del discipulado define fundamentalmente una relación con Jesús. Como veremos más adelantito, la palabra magetes, griego, que se traduce normalmente como discípulo, también puede traducirse como alumno, aprendiz, incluso partidario. Es una palabra amplia, pero que define por tanto una relación. Esto es fundamental. Y de esta relación de los discípulos con Jesús, encontramos varias imágenes simbólicas en el Nuevo Testamento y en general en la Escritura, pero nos detenemos más en el Nuevo Testamento. Ahí tenemos algunas de ellas, ¿no? La imagen de las ovejas, el rebaño del cual Jesús es el pastor, evidencia en esta relación. Luego los sarmientos, ¿no? Los sarmientos y la vid, ¿no? El Señor Jesús, este es el Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Si no están unidos a mí, no pueden dar fruto. Nuevamente está el tema, por tanto, de la relación. Este elemento es fundamental. La identidad del discípulo está en su relación con Jesús. Luego la otra imagen también del Nuevo Testamento, la de las piedras vivas que forman una construcción, un edificio. ¿De acuerdo? Otra vez está el tema, ¿no? Somos, nos integramos unos y otros en un proyecto mucho más grande que el de nuestra individualidad. Somos piedras vivas de un edificio espiritual, dice el apóstol San Pedro. Luego también está la imagen de la sal y la luz, en sus potencialidades de dar sabor, de iluminar, de la levadura, que hace que la masa se levante y que se forme un pan sabroso y agradable que se puede compartir. Bien, son imágenes que hablan más bien de realidades simbólicas. Normalmente son cosas, animales. Uno de cuyos aspectos se relaciona con este elemento de la identidad del discípulo. Como pueden ustedes ver, en todos ellos hay una, por lo menos dos dimensiones importantes. La relación con Jesús, por un lado, y luego la relación bonificante con el entorno. La sal da sabor, la luz ilumina, la levadura levanta la masa. Hay una relación bonificante, se hace algo bueno, se genera un efecto bueno. Luego avanzamos. Hay otro tipo de imágenes que son, podríamos llamar, más personales. Y aquí tenemos, les pongo ahí, unas que son como las más importantes, las más frecuentes también. Se habla de los seguidores, aprendices, alumnos, discípulos de Jesús, como los hermanos, los cristianos. Esto es los hechos de los apóstoles. Los creyentes, también se dice. Luego se hace alusión a los seguidores del camino. También es una expresión que se encuentra en los hechos de los apóstoles. Los enviados. Noten ustedes cómo el acento está en un elemento funcional. ¿Qué es lo que define a estos personajes que tienen un envío? La palabra griega, apóstol, significa eso fundamentalmente, enviado. Lo que pasa es que entre nosotros, en nuestra traducción litúrgica e incluso en nuestras Biblias, la palabra apóstol ya se ha mantenido como tal, no se ha traducido por la palabra enviado, porque ya tiene suficiente entidad. Pero no hay que olvidar esto. Apóstol significa enviado. Cuando el Señor envía, está dimensionando como apóstol a aquellos a quienes envía. Y la otra palabra que también, evidentemente, es la central aquí, es la palabra discípulos. Ahí tienen el término griego, macetes, aprendices. Que no hay necesidad de confrontar o de separar del término apóstoles. De hecho, por ejemplo, en Lucas 10, ustedes encontrarán este episodio conocido, por lo menos bastante referido, de que Jesús envía a 72 discípulos y los manda de dos en dos a todos los pueblos y lugares a los que él pensaba ir. Miren ustedes, dentro del ministerio del Señor Jesús, él toma la decisión de enviar función apostólica, función de apóstol, función de enviado. ¿A quiénes? A sus discípulos. Por tanto, los discípulos, que son aprendices, seguidores, alumnos de Jesús, por decirlo de una manera, también tienen funciones de enviados. Son enviados a predicar y a anunciar. Miraremos un poquito más este aspecto. Pero me parece importante enunciarlo para que no traslademos a los términos del Nuevo Testamento distinciones en dimensión más bien jerárquica en la iglesia que corresponden a otra época de nuestra iglesia y también del desarrollo de nuestra terminología creyente o eclesial. En el evangelio, los discípulos, el término discípulos destaca la relación de aprendizaje con Jesús y el término apóstol destaca la relación de Jesús que envía a estos discípulos a anunciar o a predicar. Es verdad que en algunos momentos se habla del envío de los doce específicamente. Esos textos son especiales, pero en principio no hay por qué separar, como si se tratara de dos grupos perfectamente distinguidos, los enviados de los discípulos, de los aprendices. ¿De acuerdo? También se habla de los que caminan con Jesús. Si recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan habla del pan de su carne. Muchos de los que lo escucharon dicen, ¿Quién puede con esto? Este lenguaje es muy difícil y a partir de ahí, dice Juan, ya no caminaban con Jesús. Entonces, el discípulo también es el que camina con Jesús. El hecho de caminar con él lo distingue como discípulo y el hecho de ya no caminar con él también lo distingue como alguien que ya no pertenece al grupo de sus discípulos. Avanzamos un poquito. ¿Quién es discípulo entonces? Vamos a destacar en algunos elementos muy puntuales quién es un discípulo. Recuerden ustedes que la perspectiva, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No está allí señalado en la diapositiva, pero me gustaría que lo anoten en sus apuntes y también en su comprensión y en su corazón. Decía un padre de la iglesia llamado Orígenes, decía que lo que está atestiguado en la escritura no es un recuerdo del pasado, no está puesto para que sepamos cómo pasaron las cosas, sino que es más bien una proclamación de lo que el Señor realiza en su pueblo, que es la iglesia, aquí y hoy entre nosotros. En cierto sentido, el testimonio de las escrituras y en especial de los evangelios es un acceso, una ventana para contemplar la acción de Cristo el Señor en el mundo. La presencia de Dios en la historia. Entonces, cuando leemos los evangelios, es verdad que nos refieren lo que Jesús dijo e hizo. Pero también es verdad que nos refieren lo que Jesús dice y hace aquí y hoy entre nosotros. Por tanto, cuando hablamos de los discípulos, no estamos hablando de una pieza arqueológica de museo, no estamos visitando unos fardos funerarios. Cuando hablamos de discípulos, precisamente porque estamos hablando de la Sagrada Escritura, estamos hablando de la identidad del creyente en Jesús aquí y hoy entre nosotros. Entonces, si esto se ha entendido, podríamos usar una pequeña imagen, ¿no? Cuando leemos los evangelios, estamos viendo un espejo de la iglesia de hoy. Cuando vemos el camino de los discípulos, estamos viendo una ventana, nos permite ver, contemplar nuestro camino creyente hoy. Los discípulos a quienes encontramos en el evangelio son también revelación de nuestro propio camino de discípulos. Y entonces, podemos decir con toda certeza, este discípulo que es generoso, intrépido, pero también inconstante, este discípulo soy yo. Este discípulo que es evasivo, que se aísla, que se aparta, que se evade, este discípulo soy yo. Este discípulo que quiere seguir a Jesús y quiere caminar con él, pero no quiere vender sus riquezas y dárselas a los pobres, este discípulo soy yo. Este discípulo que negó a Jesús, este discípulo soy yo. Este discípulo amado al pie de la cruz, este discípulo también soy yo. Este es el discipulado de la iglesia. Evidentemente, la forma en la que cada uno lea su propia experiencia en el evangelio, tiene mucho que ver con su experiencia personal y con su momento personal de creyente. Pero esto es importante que lo recuerden ustedes y lo tengan bien presente. La escritura, y especialmente los evangelios, no son arqueología, son presencia. Son presencia, son actualidad. Yo suelo decir, cuando tengo que enseñar esto en contextos más académicos, yo suelo decir, Jesús es más actual que nosotros mismos, porque nosotros pasamos. Este instante ya pasó, y este que estoy en este momento sigue pasando. Yo transcurro. Yo soy un constante fluir de tiempo. En cambio, Jesús es soberano sobre el tiempo. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él es más actual que yo, más actual que cualquier otra actualidad. Y por eso el evangelio, en el que él se hace presente, me muestra el hoy de mi vida, el hoy de mi fe. Y en un sentido muy real, y además muy fácil de entender ahora, él me actualiza. Él me actualiza. El tiempo para mí me va caducando, pero él, su presencia novedosa, me hace actual. Me renueva, me actualiza. Muy bien, entonces, dicho esto, comencemos a señalar puntualmente estos elementos. ¿Quién es un discípulo? Es alguien que camina con Jesús, lo acabo de decir. Es un seguidor. Hoy en día se habla mucho de los seguidores. En todas las redes sociales hay seguidores de todo y para todo. Pero es un seguimiento un poquito peculiar, porque es un seguimiento que se hace de forma muy selectiva sobre personajes que hemos seleccionado previamente y solo en aquellas cosas que nos parecen interesantes. El discípulo es alguien que camina con Jesús de una forma que abarca toda su vida. Por eso se trata, como lo veremos en un momento, de compartir la vida con Jesús, vivir la vida de Jesús. Y hay un cierto proceso que va del impacto a la atracción. Jesús es muy impactante, genera mucho impacto en las personas. Muchedumbres lo siguen, que va de la atracción a la admiración entusiasta. Pero que también conduce de esa admiración entusiasta. Que es básicamente amar la belleza de Jesús. Jesús es bello. Jesús es atrayente, es atractivo. Y las muchedumbres aman esa belleza y buscan esa belleza. Pero en un itinerario que les hace descubrir la experiencia de la cruz. La belleza de Jesús también se revela en la desfiguración de su rostro en la cruz. Por eso este descubrimiento de la cruz es crucial para el discípulo. Se pasa del amor a la belleza, a la belleza de este amor de Jesús. De este amor crucificado, entregado, de este amor entregado en su totalidad. Podríamos decir que este es el punto de inflexión de la experiencia del discípulo. Porque amar la belleza de Jesús es algo que todos pueden hacer. Pero descubrir la belleza de su amor, aún en la fealdad de su desfiguración en cruz. Descubrir la belleza de su amor abnegado y entregado. Y abrazarse férreamente a ese amor es algo que solamente puede entender el que de verdad ha descubierto a Jesús. Y quiere caminar con él siempre. Muchos se quedan del otro lado de la cruz. Como lo vemos también en los evangelios. Muchos ven la cruz, pero no llegan a aceptarla. Luego, un segundo elemento de esta identidad disipular tiene que ver con la salida. Esto es bien interesante porque tiene mucho que ver con el magisterio del Papa Francisco. Y también de nuestro arzobispo, Monseñor Carlos. La salida es... Caminar con Jesús significa dejar los ámbitos específicos de la propia seguridad, de la propia cultura, de la propia familia, de la propia casa. Es verdad que en muchos momentos Jesús regresa a la casa de los discípulos o regresa a la casa o predica desde la casa. Pero para los discípulos, la casa ya no va a ser el punto de referencia de su vida, la familia, la formación familiar, la cultura, sino que el punto de referencia va a ser Jesús. ¿Se sale hacia dónde? Hacia Jesús. Esto es bien interesante. No se sale solamente hacia lugares espaciales, sino hacia una relación nueva con Jesús. Es la primera y la más importante salida. Salir hacia Jesús. Muy bien. En tercer lugar, compartir la vida con él. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? El compartir la vida con Jesús. ¿Qué significa esto? Unas notas muy rápidas, muy sencillas también. ¿Dónde estaba Pedro cuando Jesús lo llama? Estaba junto al lago, pescando o lavando las redes. ¿Dónde estaba Mateo cuando Jesús lo llama? Estaba cobrando los impuestos. ¿Dónde estaba el joven rico cuando dialoga con Jesús? Está en el tránsito de su vida cotidiana, de su vida ordinaria. El primer paso del compartir la vida con Jesús es darse cuenta de que Jesús pasa por la vida. Jesús está pasando por la vida, por la vida concreta de cada uno de nosotros, así como pasó por la vida concreta de los discípulos. Que Dios pasa por la vida. Esto es interesante porque en la fe cristiana, el encuentro con Dios no está precedido de una especie de ascensión, de alejamiento del hombre, de su realidad concreta, para ir a algún lugar elevado, alguna situación extraordinaria en la que se encuentra con Dios. No, no. La esposa del rey había jurado matarlo porque él había matado también a sus profetas. Y así podríamos decir de muchos personajes bíblicos, Jesús, perdón, Dios pasa por su vida. Esa es la primera idea y creo que es lo más importante y lo más sustantivo. Nosotros necesitamos redescubrir la experiencia de esta presencia de Jesús en nuestra vida y en nuestra historia. El gran libro de la vida de cada uno. Ahí ha pasado Dios. El Papa habla mucho de ser memoriosos, el Papa Francisco, de tener una memoria agradecida de la presencia de Dios. Que no se trata definitivamente de situaciones como revelaciones particulares o presencias extraordinarias. No, no. En la misma historia personal, en la enseñanza de los abuelos, en el testimonio de los padres, en el amor de los maestros y amigos, se percibe, se contempla la presencia de Jesús. El paso de Dios. Dios pasa por la vida. Luego, la propia vida con Jesús. Este es un segundo momento en el itinerario de los discípulos. Ya no es solo que Jesús pasa por mi vida. Ahora es que yo quiero ver dónde vive él. Quiero estar donde vive él. Quiero caminar con él. Esta es la pregunta de los primeros discípulos de Jesús en el Evangelio de Juan. Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, vengan y verán. Y se van con él. Y ven dónde vive. Y se quedan con él todo el día. El Evangelio no dice dónde es que vive el Señor. No describe su casa porque finalmente Jesús vive en el corazón del Padre. Allí está su hogar. Allí está su casa. Y ahí es a donde lleva a sus discípulos. Y por eso allí se quedan los discípulos. Entonces, es la propia vida con Jesús. Luego es vivir la vida de Jesús. Esto es un aspecto importante porque el discípulo va descubriendo que la vida del Señor, así, ¿no? Entrega, familia, amigos, soledad, traición, sacrificio, pasión, muerte, resurrección. Entonces, ese itinerario de la vida de Jesús es el itinerario de nuestra vida. El Señor le dice a Pedro, ¿no? Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Y le dice, y el evangelista dice, esto lo decía aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. La vida del discípulo va, en cierto sentido, rehaciendo la vida de Jesús, rehaciendo su camino. Y esto es lo significativo, ¿no? Como un elemento de autenticidad, un sello de que este de verdad es discípulo, ¿no? Porque se ve en su vida, se ve los trazos de la vida de Jesús. Y luego, vivir toda la vida desde Jesús. Lo que dice San Pablo, ¿no? Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. O también cuando dice, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O sea, toda la vida, ya no es solamente que Jesús pasa casualmente, ¿no? Con esas casualidades de Dios que no son nada casuales. No es solamente que Dios pasa casualmente o que Jesús pasa casualmente. Es que ahora se vive desde él todo lo que se vive. Este es el proceso de compartir la vida. Bueno, avanzamos un poquito. La dimensión más importante de la experiencia del discípulo, la dimensión central, es el compartir la comida con Jesús. En los evangelios, las comidas de Jesús son un lugar de revelación. Por eso he puesto ahí los descubrimientos del discípulo. En los evangelios, podríamos decir que en cierto sentido, las alusiones a la comida son alusiones a la eucaristía, al compartir de la mesa de Jesús. Siempre que encontremos el evangelio, algún relato de comensalía, algún relato de comida, de compartir de esta naturaleza, pensemos en la eucaristía y seguramente que van a aflorar muchos sentidos y muchos significados preciosos. Entonces, ¿qué se descubre en la comida con Jesús? Primero, que uno no va invitado solo. El Papa habla de que en la vocación no existe el selfie, ¿no? Otro te tiene que tomar la foto, dice el Papa Francisco, ¿no? ¿Por qué? Porque si en el selfie con Jesús estás solo, allí falta gente. Jesús no te ha llamado solo. Jesús no llama a sus discípulos solos. Jesús los llama en comunidad. Jesús los llama a aprender a vivir la comunidad como lugar de presencia. ¿Se acuerdan de Tomás, no? Tomás no estaba con los discípulos cuando el Señor Jesús se aparece. Y a los ocho días, Tomás está allí y recién Jesús se le da a conocer. La comunidad es lugar de la presencia. Y esto es importante entenderlo porque uno tendería, quizá a cierto énfasis de nuestra espiritualidad cristiana, tiende a buscar a Jesús sin la comunidad, sin los hermanos, sin la familia, sin la iglesia. Y ese tipo de camino no es el de Jesús, ¿no? Los evangelios nos muestran siempre a los discípulos yendo en una pequeña manchita, podríamos decir, ¿no? Una pequeña tropa, yendo con Jesús, ¿no? Es el lugar de la presencia, pero también es el lugar de la intimidad, ¿no? El lugar de la palabra personal de Jesús. Es verdad que están todos, pero cuando Jesús habla, le dirige la palabra a alguien en particular. Y suscita un camino también con él, ¿no? Es lo que pasa con el mismo Tomás, ¿no? Están allí reunidos, todos están juntos, pero Jesús se dirige a él y le dice, Tomás, porque me has visto, has creído. Y eso nos permite hablar del otro elemento, del otro descubrimiento del discípulo, las resistencias a Jesús. ¿Cómo va a ser sencillo entender el camino de Jesús? ¿Cómo va a ser sencillo acoger su palabra? ¿Cómo va a ser sencillo pasar del amor a la belleza, a la belleza del amor? ¿Pasar del Jesús victorioso, atractivo, al Jesús lacerado de la cruz y seguir amándole? ¿Cómo va a ser fácil eso? Eso no es fácil para nadie. Toda la vida del discípulo se irá resolviendo como un constante descubrimiento de sus propias resistencias personales, en primer lugar, que tienen siempre raíces comunitarias. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a ser un poquito de comida para ustedes de lo que le dice Felipe, cuando ve que la gente está allí y solamente hay un poquito de comida como para ellos nada más? Y le dice al Señor, despídelos porque así van a poder irse y comprar comida en el camino. Aquí no hay nada para ellos. ¿Es razonable? Sí, es razonable. Por supuesto que sí. Pero Jesús tiene otro plan. Jesús va a aperturar otro camino. Y le va a mostrar al discípulo que, más allá de lo razonable, hay un elemento de confianza y abandono en el poder y en la gracia que brotan del amor de Jesús. Dice el Evangelio que Jesús se compadeció de la gente que estaba como oveja sin pastor. Entonces, frente a lo razonable, el amor de Jesús abre un camino nuevo que tiene mucho que ver con la confianza y el abandono. La atadura de lo razonable puede ser peligrosa. Dice el Señor cuando le habla a Pedro, lo escuchamos hace un par de domingos. Apártate de mi vista, Satanás, tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. El pensar como los hombres, esta es la idea, ¿no? Mirar solamente con los sentidos propios y calcular solamente con las capacidades. San Juan XXIII, en el diario de un alma, que no hay que confundir con la historia del alma de Santa Teresa del Niño Jesús. San Juan XXIII, siendo seminarista, escribía, ¿no? El que no cuenta a Dios en sus cuentas no sabe contar. El que no cuenta a Dios en sus cuentas no sabe contar. Más allá de lo razonable, hay un contar con Dios. Y el discípulo tendrá que aprender a vencer esa resistencia constante, que se edita siempre nuevamente, de lo razonable. Otra resistencia. Lo que Jesús le dice a Simón el fariseo, están comiendo, y le dice, cuando viene una mujer pecadora y comienza a llorar y a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos, Simón el fariseo dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Y Jesús le pregunta, Simón, ¿ves a esta mujer? Ahí hay otra transición importante, desafiante también, porque en realidad Simón no está viendo a la mujer, Simón está viendo a una pecadora, Simón está viendo sus prejuicios, a lo mejor instruidos seriamente por su familia, por su contexto de formación religiosa, que divide al mundo entre los que son buenos y los que son pecadores. Y esta es una pecadora y no debería, este que dice que es profeta, no debería dejarse tocar por ella. Esta mentalidad como de élite, esta mentalidad de élite, de los que sí tienen derecho a estar cerca de Jesús, los que sí son de Dios y los que no son. Ayer el padre Pedro nos hablaba justamente de Mateo, la vocación de Mateo. Mateo a lo mejor no tendría ni mínimamente los requisitos para ser llamado junto a Jesús, pero ahí lo tienen, un apóstol. Un apóstol. La resistencia religiosa, que está permitido en sábado, hacer el bien o el mal, salvar a un hombre o dejarlo morir. O sea, la misma religión puede encorsetar, puede atrapar, amarrar la fe, la religión, las ideas religiosas, la práctica religiosa, una forma ciertamente equivocada de percibir la religión, pero que con mucha frecuencia se identifica con la religión misma. Estos hombres a los que Jesús le pregunta, estaban convencidos de que el sábado no se debía hacer ninguna obra, nada. Y la pregunta de Jesús es, ¿se puede salvar a un hombre o hay que dejarlo morir? Aquí hay otra resistencia, la resistencia de una falsa religiosidad, que encorseta la fe, que atrapa la caridad y que seca la esperanza. En la comida con Jesús, la escucha de la palabra de Jesús evidencia estas resistencias. Luego también en la comida, Jesús les enseña a no buscar los primeros lugares, sino ponerse al último, ¿se acuerdan? Para que el anfitrión más bien sea el que te pone en un primer lugar. No buscar los primeros puestos. Humanamente, este es otro elemento que formamos culturalmente, familiarmente. Todos en este tiempo estamos como ávidos de éxito. Nuestro tiempo es un tiempo que vive y muere por el éxito. Incluso se hace como común esta expresión, sin miedo al éxito, para decir que uno es capaz de hacer lo que sea para triunfar. Y en ese lo que sea está incluido lo que sea, cualquier cosa. Esta sed de éxito, que humanamente está tan extendida y tan difundida, puede ser una seria resistencia para entender el camino de aquel que, más que el éxito, entiende su vida como un servicio, una entrega. Y uno dirá, sí, pero hay un sentido, hay un triunfo final. Sí, pero no es esa la idea de éxito mundana, que es la que normalmente está presente en nuestro lenguaje. Incluso lo que nosotros solemos compartir o decir, como sacerdotes escuchamos muchas veces a las personas hablarnos de sus éxitos, de sus triunfos, de sus logros. Y no es que esté mal, pero a veces hay un acento demasiado fuerte en el hecho de que esto sí me identifica porque es algo exitoso. Lo que no es exitoso no me identifica. Esa manera de ver y de vivir resiste mucho, hace como una especie de contrafuerte a la enseñanza de Jesús. Luego, el excúsame, ¿no? El Señor que invita la parábola, ¿no? Invita a toda la gente y la gente que dice, mira, justo tengo un compromiso, justo me he casado, justo he comprado unos terrenos, no voy a poder ir, excúsame. ¿Cuántas prioridades ponemos delante de la llamada de Jesús? Esta es otra resistencia, ¿no? Y por tanto, el discípulo descubre sus resistencias en la comida con Jesús. La comida es un espacio fundamental de encuentro del discípulo, no solo con Jesús, no solo con sus hermanos, sino también consigo mismo. Luego, mujer, qué grande es tu fe, ¿no? Cuando, hablando de una comida, justo también el padre Pedro ayer nos hablaba de este pasaje, ¿no? Hablando de una comida, le dice la mujer a Jesús, tienes razón, Señor, no está bien echar el pan de los hijos a los perros, pero también los perritos comen lo que cae de la mesa de sus amos. Y esta forma de mirar de esta mujer, en la que con sencillez le dice a Jesús, es verdad, pero el amo da alimento con el mismo cariño incluso a los perritos. Le hace, le muestra a Jesús una cosa bellísima, le muestra que esta mujer ha entendido el corazón del padre, el corazón del padre que reparte el pan con amor a todos sus hijos. Y eso no lo había entendido nadie, ¿por qué? Porque la mentalidad de Pedro, ¿no? Jesús le llama hombre de poca fe, oligopiste, ¿no? Fe pequeña, fe chiquita, es una idea más bien como elitista, ¿no? Unos sí pueden, otros no. Unos sí están cerca, otros no. Unos sí tienen derecho, los demás no. Esto está metido en nuestra cultura, metido en nuestra mentalidad. De distintas maneras lo podemos percibir. Y ahí está la diferencia entre tener una gran fe o una fe raquítica. La capacidad de comprender el corazón del padre que es padre de todos, de todos, también de nosotros. Bien, en la comida con Jesús el discípulo se encuentra y descubre su pecado. Después de la cena, ¿no? Jesús le anuncia a Pedro la negación. Pedro dice, no sé quién es este hombre. Judas pregunta, ¿cuánto me dan para entregarlo? Y en la misma cena el Señor Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. La comida con Jesús también nos descubre nuestra propia condición de pecado. Y nos invita a una decisión de esperanza. Que es justamente lo que viene a continuación. Pedro le dice a Jesús, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice con palabras terribles, si no te lavo no tienes nada que ver conmigo. Y Pedro se espante y le dice, entonces, Señor, también las manos y la cabeza. El dejarse transformar por Jesús. El amarle tanto que incluso estemos dispuestos a dejar nuestras resistencias para entrar en su camino, en su palabra y en su lógica. Yo aquí siento que en muchos aspectos de nuestro hoy de la iglesia hay mucha mentalidad religiosa, pero poca capacidad para dejarse enseñar. Con mucha facilidad, adelante un par de cositas, con mucha facilidad se critica la enseñanza de los pastores de la iglesia. Comenzando por el Papa Francisco y quien dice eso, dice cualquier otro pastor que nos enseñe legítimamente. Es como si en el fondo uno dijera, yo sé cómo es la religión y a mí nadie me va a venir a enseñar. Y ahí está el punto, justamente. Ahí está el punto. Ese es Pedro que dice, no tienes que lavarme los pies a mí, ¿cómo vas a lavar tú los pies? Y Jesús le dice, si no te lavo no tienes nada que ver conmigo. El camino es el de la docilidad, el de dejarse transformar. Pero es complicado, es difícil. Ahí también se descubre el amor más grande, ¿no? Justo después de la comida, Jesús le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Estos son los descubrimientos de los discípulos, ¿no? Voy a pasar un poquito más rápido de estas ideas porque no quisiera que me gane el tiempo. Se aprende de la convivencia con Jesús, se aprende del compromiso con él. Este es el discípulo, el que está comprometido con Jesús, aunque tenga mucho que aprender, aunque le falte mucho, aunque todavía haya un camino largo, pero está comprometido con Jesús. Está implicado, está complicado y también simplificado, ¿no? En la vida. Luego, el discípulo también descubre un amor sin coacciones que le llama a decidir. Esto es bien importante, un amor sin coacción. No hay una especie de imposición religiosa. No hay una suerte de ver por el deber, ¿no? El camino del discípulo es un camino de descubrimiento de opciones de amor a Jesús. Incluso desde su pecado, desde su flaqueza, desde sus resistencias. Opciones de amor por Jesús. Y por eso Jesús dice, ¿quieren saber dónde vivo? Vengan y verán. Ustedes vengan y verán. Esto no es un estreno, ¿no? Ustedes vengan y verán. También ustedes quieren irse, le dice Jesús a los discípulos. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dale a los pobres el dinero y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Si quieres, si quieres. ¿Me amas más? Lo acabamos de recordar. Esto es lo que el discípulo va descubriendo. La existencia del discípulo es una existencia, por tanto, en descubrimientos constantes y permanentes. Aunque, como les decía al principio, hay una sección de textos del Concilio Vaticano II. Me gustaría, para poder propiciar el tiempo para las preguntas, comentar solamente este texto. Igual la presentación la vamos a compartir, pero me gustaría comentar solamente este texto para hablar de la enseñanza del Magisterio en nuestro hoy con respecto a la existencia discipular. Es el discurso de apertura del Papa Benedicto, voy a poner aquí esta pantallita, en Aparecida, ¿no? Dice así el texto tan bonito del Papa. La Iglesia tiene la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios y recordar también a los fieles de este continente, atención, aquí viene lo importante, ¿no? O sea, el meollo del asunto. Todo es importante. Recordar a los fieles de este continente que en virtud de su bautismo están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Miren cómo se liga la existencia bautismal a la condición de discípulo. Jesús, cuando mandó a sus discípulos a bautizar, les dijo, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos bautizándolos. El bautismo, por tanto, es la realización primaria, primigenia, primordial de la existencia del discípulo. O sea, para decirlo de una forma sencilla, nos bautizamos para ser discípulos. Somos bautizados para ser discípulos. Y somos discípulos, atención, atención, parece lo mismo, pero no. Somos discípulos para hacer discípulos. Hay una relación, por tanto, directa. Somos bautizados para ser discípulos. Y somos discípulos para hacer discípulos de Jesús. Una vez más, ¿no? No con una especie de proselitismo religioso. Nada hay más ajeno a Jesús. Jesús no es un proselitista, no va buscando adeptos. No por un proselitismo religioso, sino por el anhelo de comunicar lo que ha iluminado de gozo, de paz y de esperanza nuestra propia vida. Por el anhelo de comunicar aquello que Jesús quiere suscitar en todos los corazones. Esperanza, conversión, paz, vida. Esto conlleva, regreso al texto, esto conlleva seguirlo, vivir en intimidad con él, imitar su ejemplo y dar testimonio. Este texto es muy bonito. El Papa Benedicto tiene una forma de enseñar y de escribir muy densa. Dice muchas cosas en pocas palabras. Hay que darle muchas vueltas para explicarlo con amplitud, ¿no? Solamente quisiera resaltar estas ideas, ¿no? Seguirlo, vivir en intimidad con él, imitar su ejemplo y dar testimonio. Esto es lo que vincula, por tanto, el discípulo a la misión. Todo bautizado recibe de Cristo, como los apóstoles, el mandato de la misión. Miren lo fuertes que son estas palabras. Todo bautizado significa todo. Significa también nosotros. Significa cada uno. Y en este punto es un error pensar en el discipulado del vecino o del esposo o de la esposa, porque la palabra de Jesús es una palabra personal. Por tanto, la respuesta a tu discipulado solamente tú la puedes dar. El cómo camines viviendo este seguimiento de Jesús, estos descubrimientos en la Eucaristía, esta vida fraterna de comunidad, el cómo camines depende fundamentalmente de tu disposición y de tu respuesta. La llamada está allí. La gracia bautismal está allí. La respuesta a esta llamada y el deseo de comprometerse con Jesús, ese es el camino. Todo bautizado recibe el mandato de la misión. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Pues ser discípulos y misioneros de Jesucristo y buscar la vida en él supone estar profundamente enraizados en él. Y dicho esto, me gustaría solamente cerrar con esta idea. Como ven ustedes, he tratado de apretar un poco la exposición por el tiempo, pero me gustaría solamente cerrar con esta idea. Resulta, por tanto, a partir de todo lo visto, fundamental en nuestro camino de fe ser conscientes de que Jesús no es una idea, no es un recuerdo de otro tiempo, no es una elaboración religiosa. Jesús es el hijo de Dios hecho hombre que camina junto con su iglesia y que camina, por tanto, cerca de mi vida. Necesitamos, creo que con urgencia, aquí en Lima, especialmente aquí, redescubrir este sentido de nuestra vida como lugar de la presencia de Jesús. Y para ese descubrimiento nuevo es fundamental la vivencia de la comida con Jesús, como acabamos de recordar. La vivencia de nuestro camino a la luz de la palabra de Jesús. La vivencia de nuestra relación fraterna en el espíritu de Jesús. A veces uno dice, pero ¿cómo puedo descubrir a Jesús en mi vida? ¿Cómo puedo percibir esa cercanía? Y precisamente ocurre que queremos hacerlo, pero no llegamos a escuchar su palabra, a nutrirnos de la Eucaristía, a encontrarnos con nuestros hermanos en el ámbito de la comunidad. Entonces, desde estas distancias no es posible descubrir a Jesús porque no hay disipulado en modo remoto. El disipulado se hace caminando con Jesús. Y en la medida en la que suscitemos nuevamente esa sensibilidad al don del espíritu que nos hace capaces, en esa medida descubriremos a Jesús y nuestro seguimiento de él será vital, gozoso y también atrayente. Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes apretadamente, pero con la mejor disposición y el mayor cariño. Padre Rubén, muchas gracias. Muchas gracias, Padre Nilton. Recordaba cuando estábamos estudiando juntos. Tú me has enseñado algún curso también en la facultad. Sí, es verdad. Pero no hablemos de ese curso mejor, Padre. Bueno, ahora tengo que retomar la licenciatura. Bueno, pasando a las preguntas, Padre Nilton. La primera dice, ¿cómo viví el ser discípulo misionero y el ecumenismo? Ahí son dos preguntas juntas. ¿Cómo predicar la verdad cristiana de tal manera que no volvamos ideología? Proponer y no imponer, como decía Juan Pablo II. Bueno, justamente yo creo que la clave allí es el encuentro con Jesús, porque en esta dinámica del encuentro con Jesús en clave de fraternidad, en clave de comunidad familiar, comunidad parroquial, comunidad de discípulos, vamos sensibilizando el corazón para una vivencia muy propia de Jesús, que es la vivencia de la compasión. La persona compasiva no impone, por su misma naturaleza. No se trata de una cosa religiosa, sino de un fondo humano, me parece a mí. Cuando nuestro corazón está sensibilizado en la compasión, miramos al otro con profundo respeto. Y alguien que respeta no impone. En cualquier ámbito de la vida, alguien que respeta no impone. Alguien que respeta más bien escucha, propone, acompaña, cultiva. Y eso también se aplica en el ámbito del diálogo ecuménico. Pienso que el ejemplo del Papa, ahorita acaba de estar en Hungría, el ejemplo del Papa en esos encuentros con líderes religiosos de otras confesiones, es todo un signo para nuestro tiempo, porque nos permite, yo lo diría así, con toda nitidez, dar por clausurado el tiempo de un enfrentamiento confesional y percibir cómo el Espíritu Santo suscita en nuestra iglesia y en nuestro tiempo la riqueza de la comunión en la caridad en aquellas dimensiones que son constructivas y que son fecundas para nuestro mundo. Y la más constructiva y la más fecunda, yo diría la primera, es precisamente el testimonio de comunión, el testimonio de escucha, el respeto y el deseo de construir desde la propia particularidad, incluso los caminos de la voluntad de Dios en nuestra historia. Yo creo que por allí va la idea de no ideologizar y tampoco imponer sin caer en una especie de disolución de la fe en la que todo da lo mismo. Muchas gracias, Padre. La segunda pregunta, la indiferencia y la falta de fe que estamos viendo en esta nueva, supuestamente, realidad que estamos viviendo, es un obstáculo para caminar con Jesús. ¿Cómo hacer para atraer más personas a la iglesia? Bueno, esto se ha dicho mucho de distintas maneras. Yo pongo un ejemplo sencillo que me suele ayudar a mí. Si en casa, comenzando por la familia, yo soy una persona vengativa, rencorosa, puedo ser papá, puedo ser mamá, puedo ser hermano, pero soy una persona vengativa, rencorosa, que desde la misma realidad humana no me he sensibilizado con la compasión de Jesús. Va a ser imposible que resuelte un signo de la presencia de Jesús que atrae y que llama, que conmueve y que conduce. Entonces, me parece a mí que el primer paso para una verdadera experiencia de misión no va por la idea de traer más gente a la iglesia. O sea, no quiero decir que eso no haya que hacerlo ni haya que desearlo. Me parece más bien que el camino es llevar más de Jesús a mi gente. Llevar más de Jesús a mi gente. Y creo que en ese punto queremos llevar mucho a la gente a Jesús, pero llevamos poco de Jesús. Llevamos mucho esas resistencias que precisamente son las que impiden que nuestra condición y nuestro camino de discípulos sea una mediación más efectiva. Porque el Señor quiere contar con nosotros. Pero si nosotros no llevamos a Jesús, sino llevamos una serie de flaquezas, pobrezas, carencias humanas que no se ponen dócilmente a disposición de la gracia sanadora de Cristo, el Señor. Entonces, ¿cómo voy a transparentar su presencia y su gracia? Creo que la clave está en eso. Lleva más de Jesús en tu vida. Lleva más de Jesús en tus palabras, en tus gestos. Lleva más de Jesús. Y entonces, ese Jesús que tú llevas resultará atrayente para cuantos lo conozcan. Muy bien, Padre. La tercera pregunta. En algunos pasajes de los evangelios escuchamos palabras duras de Jesús hacia Pedro. Es posible que también en alguna oportunidad hayamos tenido alguna llamada a atención por parte de un sacerdote o hermano en la parroquia. ¿Cómo deberíamos actuar ante este tipo de situaciones? Bueno, es una pregunta como muy específica, ¿no? Cada escenario es diferente. Yo creo que precisamente porque la iglesia es comunidad, siempre contamos con la posibilidad de buenos hermanos que nos ayuden a discernir la mejor disposición. A veces es un confesor, por ejemplo. A veces es una hermana religiosa que nos aconseja y que a veces nos jala las orejas, como se suele decir, para encaminarnos bien y en la que podemos confiar. A veces es un profesor, un catequista o una hermana que tiene experiencia y que ama a Jesús que nos puede ayudar a discernir en lo específico de nuestra experiencia de haber recibido una corrección la mejor respuesta. Yo pienso en términos generales que en una corrección lo más importante es la fraternidad que la rodea, ¿no? Tanto para corregir como para ser corregido, la clave es ser hermano, ¿no? En la enseñanza de Jesús la corrección se plantea así, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te ofende, ve y corrígelo a solas. Si no te escucha, llama a dos o tres de la comunidad. Si no te escucha, fíjense cómo todo habla de fraternidad, todo habla de comunidad. El punto es que queremos corregir muchas veces sin practicar la fraternidad y entonces eso se convierte en una olla de grillos, ¿no? Aquí también el asunto está puesto en cómo yo soy discípulo. ¿Qué tanto estoy siendo discípulo de Jesús? Por ahí. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál será la estrategia de las parroquias para cumplir el objetivo de un discipulado en salida y fomentar la formación de comunidades para incorporar a los bautizados ausentes? ¡Guau! Bueno, el día de mañana, acabo de acordarme de una expresión que usaba mucho un profesor cuando no sabía la respuesta. Decía, doctores, ¿tiene la Santa Madre Iglesia que sabrán responder a su inquietud? Bueno, el día de mañana vamos a tener un tema que hablará un poquito más operativamente de este dinamismo de salida. Pero de momento tendríamos que pensar que cada camino parroquial es y tiene que ser un camino específico. Por eso es tan importante la escucha de nuestros párrocos, quienes sean, ¿no? Porque a través de ellos se media de una forma concreta las disposiciones del arzobispo, las pautas y las propuestas del arzobispo. Entonces, más que pensar en una única respuesta general de las estrategias de las parroquias de Lima, pienso que la clave es vamos a trabajar con nuestros párrocos, vamos a colaborar más estrechamente con ellos y vamos a estrechar los vínculos para que sus disposiciones y sus sugerencias operativas sean escuchadas y lleguen a todos. Muy bien, aquí otra pregunta. ¿Nos podría brindar algunas recomendaciones para ser coherentes entre lo que decimos y hacemos en nuestra vida católica y parroquial? Bueno, hace poco le preguntaban esto a un tazerdote mayor, no específicamente, pero me ha venido a la mente su respuesta, ¿no? Le preguntaron algo y él dijo, bueno, yo también me lo pregunto, si alguien sabe la respuesta, avíseme para tenerla en cuenta yo, ¿no? El tema de la coherencia de vida es el camino de nuestro discipulado y es un camino, como lo he intentado proponer, es un camino de constante descubrimiento y redescubrimiento entre la pobreza de nuestra condición humana y la fidelidad de la misericordia y del amor de Jesús. En realidad, yo creo que la coherencia es un fruto. Cuando se busca la coherencia como un principio, es posible que siempre se nos escape. ¿A qué me refiero con esto? Si tú amas mucho, por ejemplo, a tu esposa o a tu esposo y cuidas tu vínculo con él y estás comprometido con todo tu ser, en la custodia de tu familia, tu forma de vivir, tu forma de expresarte va a ser coherente con estos principios, porque estos principios no son una teoría, sino que son una vivencia. Esto es fundamental. La coherencia es una expresión de un amor creciente a Jesús, siempre dispuesto a una mayor conversión y a una mayor generosidad. Más que un principio voluntarista, es un fruto de gracia y de humilde seguimiento de Jesús. Muy bien, padre. Yo hablaba también hace poco con un sacerdote mayor, que ha sido nuestro formador y rector en el seminario. Me decía, hay dos formas de llegar a la cima, o caminando o en helicóptero. Pero hay que caminar. Y vemos que hay mucha gente que se está encerrando en ese tema del discipulado. Nosotros sabemos que la iglesia comienza a comer comida de adultos en estos tiempos de crisis. Por eso yo quería preguntar, en esa experiencia que tú estás viviendo, en lo que estamos viviendo como sacerdotes, especialmente como párrocos, ¿qué es lo que te ayuda a ti en tu comunidad? ¿Y qué es lo que recomiendas a los fieles, a la luz del evangelio, de la experiencia que estamos viviendo? ¿Qué es lo que te está ayudando? Bueno, yo creo que un elemento clave de mi experiencia tiene que ver con la dimensión de la comunidad. Hace unos días compartía esto. En otros tiempos, en contextos menos cambiantes, más estables, por decir así, la transmisión de la fe, podríamos decir, era fundamentalmente una transmisión actitudinal. Por un lado, la devoción, las prácticas religiosas, las prácticas de piedad. Quién más, quién menos. Quienes estamos más o menos ya hacia la edad media de nuestras vidas. Hemos tenido padres o abuelos que han tenido devociones, que nosotros recordamos con cariño, que han tenido sus prácticas religiosas y que nos las han transmitido más o menos así, de forma espontánea, en un contexto de familias creyentes. Pero nuestro tiempo es un tiempo muy diferente. Es un tiempo muy, primero, que es muy cambiante. Cambia muy rápidamente. Segundo, que es muy individualista. Ya no hay referentes de tradición, de familia, sólidos y fuertes. Las mismas familias están con frecuencia, pues, atravesando procesos de disgregación muy nítidos. Entonces, en un tiempo como este, creo que la fe o se vive en comunidad, o se vive en fraternidad, o acaba uno diluyéndose. O te amarras bien a tus hermanos, en el buen sentido de la palabra, de forma que te sostienen y tú también los sostienes, o en realidad es muy difícil una vivencia disipular concreta. Y, de hecho, lo que vemos en el Evangelio, como lo he presentado yo, es que los discípulos están siempre en comunidad. Creo que ha habido un problema fuerte, precisamente porque hemos llegado a una época muy individualista, la de nuestro tiempo, muy, muy individualista, muy consumista también, con una fe de tradiciones y de actitudes. Entonces, ese tipo de fe, ese esquema de fe, no llega a iluminar este tiempo tal como él es. No tiene suficiente luz. Y por eso muchas personas dicen, incluso creyentes, esto de la fe lo ponemos a un costadito, porque ahora las cosas son muy diferentes. Pero no es por la fe, sino porque la forma en la que la hemos aprendido no llega a ser luminosa para nuestro tiempo. ¿Qué se necesite en nuestro tiempo? Yo creo que una de las cosas más importantes es vivir la fe en comunidad. Encontrar, y creo que el Señor suscita eso en nuestras comunidades, encontrar buenos hermanos, nunca perfectos, pero buenos hermanos y hermanas con quienes se puede caminar siguiendo a Jesús de una forma sincera, sencilla, pero también seria. Bien, Padre. En torno a eso, tú y yo, y bueno, y los párrocos que estamos aquí, en estos días tenemos una dificultad en el tema de los jóvenes, la perseverancia de los jóvenes en nuestras comunidades parroquiales. ¿Y cómo, según tomando la respuesta anterior, en este tiempo muy cambiante, y los jóvenes están siempre en esta situación, ¿cómo animarlos y no perder la esencia de lo que es Cristo en el Evangelio, como discípulos? Bueno, yo diría lo primero, el Papa Francisco ha escrito un texto muy bonito, Cristo vive, ¿no? Como una carta a los jóvenes, que puede ser para nosotros sacerdotes y también agentes pastorales, puede ser una forma preciosa de nutrir nuestra inteligencia, de su enseñanza, y luego también nuestro corazón de esos principios. Uno de ellos, que hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos desarrolla mucho esta idea, ¿no? Los jóvenes no tienen miedo al sacrificio, los jóvenes tienen miedo a una vida sin sentido. Y en muchos aspectos podemos darnos cuenta de que el consumismo, el materialismo, al que ellos están tan expuestos, entre otras cosas por su capacidad y su inexperiencia, una combinación peligrosa, una gran capacidad y poca experiencia de la vida, ese consumismo, ese materialismo, no los llena, no los sacia, y de hecho siempre se está reeditando como para que la novedad llene el corazón de los jóvenes. Y yo creo que en ese sentido podemos volver a este punto de referencia, ¿no? ¿Qué es lo que un joven siente como agradable, atractivo, valioso? El ser reconocido, el ser incorporado, el pertenecer, el tener un sentido de pertenencia en un ámbito de libertad, en un ámbito de respeto, pero también de exigencia. Entonces, yo tengo la impresión, yo tengo la impresión de que en algunos casos la pastoral juvenil peca de cierta actitud proselitista porque intenta nutrir de jóvenes, llenar de jóvenes catequesis, programas pastorales, salones parroquiales, llenar de jóvenes o eventos virtuales, llenar de jóvenes, pero sin desarrollar paciente y previamente un espacio sólido de acogimiento, de respeto, de escucha que suscite un sentido de pertenencia en ellos. Entonces, puede ser que un evento sea impactante y un chico salga diciendo qué chévere, qué bien, este evento ha sido muy bien preparado, han manejado la tecnología, nos han presentado cosas bien interesantes, nos ha gustado mucho, pero como ese impacto es más bien efervescente, no necesariamente eso va a significar que este joven va a encontrar un camino que le dé raíces, que le dé raíces. Y yo creo que tenemos todos el riesgo de dejarnos deslumbrar un poco por la tecnología y sus posibilidades y olvidar que, en el fondo, lo que anhela el joven es un lugar donde poder estar tranquilo, sentirse respetado, sentirse escuchado, sentirse perteneciente a... Y creo que si nuestras comunidades más bien cultivarán eso, sin desmedro de lo otro, pero más bien cultivarán eso como lo fundamental, y eso tiene mucho que ver con la presencia del párroco y de los sacerdotes como padres, que acogen, que acompañan, que están allí, que están allí. O también de los padres de familia, de los agentes pastorales mayores, una comunidad que tenga sabor de familia, ¿no? Eso, no hay joven que se resista realmente a algo así, ¿no? Cuando se logra algo así, se logra algo muy bello en la iglesia. Muy bien, padre. En torno a esa, continuando, porque las preguntas se van enganchando, estamos viviendo una nueva normalidad donde nos hemos acostumbrado al tema de las misas por Facebook y ya no se quiere ir presencialmente, ¿no? ¿Qué es lo que tú recomiendas en esta, en esta forma de acompañar no solo a los jóvenes, sino a los grupos en esta nueva normalidad como discípulos? Sí, de hecho, este es un desafío, ¿no? Ayer justamente el padre Pedro comentaba la experiencia de personas que ya por un tema de comodidad ya no ven la necesidad de la vivencia de la Eucaristía, aún pudiendo incluso, ¿no? En el templo o de recibir la comunión sacramentalmente. Yo, yo pienso, ¿no? Que, a ver, lo voy a decir de esta manera, todos queremos que la casa esté terminada y queremos mudarnos, ¿no? A esa casa terminada y hasta soñamos qué color de cortinas vamos a usar o cómo vamos a pintar nuestro cuarto, ¿no? Pero lo cierto es que la casa está en cimientos todavía, yo creo que hay que mentalizarnos en esto, ¿no? La pandemia ha evidenciado carencias en muchos aspectos y también podríamos decir ha evidenciado carencias en la hondura de nuestro seguimiento de fe a todo nivel en las comunidades cristianas, en las comunidades parroquiales, ¿no? Entonces, en este punto lo que la realidad nos muestra es un terreno por comenzar a trabajar. Entonces, cuando pensamos primariamente en los frutos, pero no nos mentalizamos de que llegaremos a esos frutos después de mucha paciencia, de mucho trabajo de base, de mucho forjar y formar las bases de nuestras comunidades cristianas, entonces corremos un gran riesgo de desaliento, porque esta es una tarea, no es una carrera de velocidad, esta es una maratón y todos tenemos que ser conscientes de esto. La clave de este tiempo es la resistencia, la resiedumbre para decir esto va a requerir paciencia, formar un nuevo clima eclesial, formar un nuevo clima pastoral, ir cambiando poco a poco la forma de mentalidad de nuestras comunidades, ir dando esos pasos que el magisterio del papa, la propuesta pastoral del arzobispo va planteando, a veces me da a mí mucho la impresión de que pareciera que se dice paso uno, paso dos, paso tres y todo va a estar listo, y no es así, o sea, hablando en términos francos, honestos y sinceros, hay que decir este trabajo es un trabajo que es muy esperanzador, es muy bonito, pero que también va a ser un trabajo de mucha resistencia, de mucho aguante y de mucha perseverancia, en ese aspecto pienso que hay que plantear los frutos, habrá mucho trabajo y en muchos aspectos no veremos los frutos, lo quiero decir con claridad, en muchos aspectos no veremos los frutos de este tránsito, de este cambio epocal también en la iglesia, pero tenemos la esperanza recia de que cuando esos frutos se vean, esos florecimientos de la iglesia se vean, serán los que el señor quiera y que nuestros nombres, como él mismo lo dice en el evangelio, nuestros nombres estarán escritos en el único lugar en el que es importante que estén escritos. Por ahí más o menos pienso que va esta idea, padre. Mi padre, esa es la última pregunta ya para no agotarte, es una pregunta más personal y creo que es importante, dice, padre Nilton en su juventud, qué le impactó o qué le motivó para ser discípulo y hoy sacerdote y con eso nos animas a tirar la red a todos los que están aquí para que también sigan al señor no solamente en el discipulado sino en la vocación sacerdotal, ¿no? Cuéntanos su experiencia. Bueno, yo en realidad ya tenía una cierta inquietud porque conocí de niño a un sacerdote que era muy alegre, ¿no? Muy alegre y le veía una alegría que yo no veía fácilmente de otra manera y mi familia de formación y de estilo es muy alegre, ¿no? O sea, hay una alegría natural muy bonita en mi familia y en mi formación familiar pero yo cuando conocí a este sacerdote yo tenía nueve años para diez o sea, estaba ya cerca de cumplir diez años y vi una alegría que me hizo pensar qué bonito debe ser ser sacerdote, Servir al señor así, ¿no? Pero no, ni siquiera recuerdo haberle visto celebrar la eucaristía que seguramente lo hizo porque lo conocí en el colegio ni hacer una predicación ni una tarea de... No, no, no. Fue solo su gesto, su cercanía gozosa, Eso por un lado. Ahora, ya andando un poquito en la historia, creo que hay un audio que se está filtrando. ¿Puede serlo? Sí. Ya, listo, ok. Voy a apagar, por favor, dame una. Ya. Ok. Este, le decía esto, ¿no? Ya cuando estaba terminando mi formación escolar, me invitaron una jornada en una parroquia, la parroquia María Osciladora de los Salesianos, una jornada para jóvenes y yo no recuerdo nada de esa jornada, de hecho, fuimos los alumnos de promoción porque nos dijeron que iban a invitar a la promoción de un colegio de mujeres que era muy cercano al nuestro, entonces todos ahí se apuntaron, nos apuntamos toditos, ¿no? Esa es la verdad, fue nuestro motivo, nos engancharon con eso y al final fue media verdad y media mentira porque hubo otra jornada paralela pero no tuvimos ningún contacto, ¿no? De esa jornada yo no recuerdo gran cosa, pero lo que recuerdo que me impactó fue un video sencillito en el que se representaba en la actualidad la parábola del hijo pródigo y se veía en una casa moderna, ¿no? Un hijo que se había ido ofendiendo a su familia y me impresionó esto y lo recuerdo con bastante claridad, el padre siempre dejaba la luz del pórtico encendida y que cuando el hijo va regresando a su casa después de todas las peripecias ve la luz encendida y sabe que lo están esperando. Eso yo tenía en ese momento 15 años, ¿no? Eso me impactó de una forma tan profunda y tan grande que marcó un giro en mi vida, ¿no? Yo en ese momento entendí que descubrir esta luz prendida en la vida de la gente como en mi propia vida iba a ser lo fundamental de mi existencia, ¿no? Y todavía no tenía claro ni qué, ni cómo, ni por qué, pero por esa intuición de ese momento luego el señor ya me fue implicando, como decía, ¿no? Complicando y simplificando también a lo largo de mi vida, ¿no? Pero esa experiencia, eso de la luz prendida en la puerta, Dios te espera, aquí está tu familia, esta es tu casa, fue algo decisivo para mí, ¿no? Y descubrir la iglesia así, de esta manera, la iglesia como casa, como luz prendida, como hogar que te espera, esto me marcó mucho en su momento y creo que me sigue marcando hoy. Muy bien, el padre Luigi, unas preguntas finales, nuestro vicario es capaz. Más que preguntar, más que preguntar, yo creo que es agradecer, ¿no? Agradecer al padre Nilton esta cercanía y esta sencillez en tu en tu charla, ¿no? Sobre todo para poder descubrir el ser discípulos hoy, ¿no? No solo el discípulo el laico, sino también el discípulo sacerdote, ¿no? Porque el seguimiento de Jesucristo es también para el sacerdote, ¿no? Nadie da de lo que no tiene, ¿no? Y si nosotros siendo sacerdotes no estamos unidos a Jesucristo, ¿qué clase de pastores vamos a ser, ¿no? Y qué clase de ovejas vamos a a a guiar, ¿no? Por eso, gracias, gracias porque tanto ayer como hoy pues son estocadas muy bonitas que 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 a a mí en particular pues también me ha hecho reflexionar, ¿no? Sobre todo esta iglesia que nos está pidiendo el Papa, ¿no? Esta iglesia que le está intentando plasmar nuestro arzobispo y esta iglesia que todos nosotros estamos llamados a ayudar al arzobispo a que a que pueda pueda ser puede hacerse realidad. Muchas gracias, Padre Nilton. A ti, Padre Líctor, y a ti, a ustedes también, a la paciencia de tantos hermanos que se han acompañado este este rato, ¿no? De verdad, muchas gracias a todos. Bien, Padre Nilton, haznos la oración final y tu bendición. Claro que sí, vamos a pedir y encomendar a cada uno de ustedes, queridos hermanos, a sus familias, sus hogares, iglesias domésticas, ahí donde se encuentren, vamos a pedir a nuestra madre, la Virgen Santísima, interceda por todos ustedes y haga de sus hogares y de sus familias lugares de la presencia viva de Jesús, renovador, gozoso y lleno de esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Dafna, las palabras finales. Y bueno, muchísimas gracias para el Nilton por la ponencia hoy. Como ven, hay muchos comentarios también de agradecimiento y de saludos para usted, mucho seguro de sus fieles también que lo están siguiendo por estas redes y los esperamos a todos hermanos el día de mañana. Va a estar el ponente, es un laico, es el teólogo César Santana que va a dar el tema Iglesia en salida. Así que los esperamos a todos mañana a las ocho y media. Los invitamos también a que por favor puedan prender sus cámaras todos para poder tomarnos una foto, una foto grupal. Me queda ahí de recuerdo de esta conferencia. Muchas gracias por decirte. Queremos la evidencia para mostrarle a sus párrocos que sus consejos pastorales han estado en la reunión. Y respondanle al consejo pastoral que mañana tienen que estar los párrocos y los sindicarios en la reunión porque la segunda parte tenemos que aportar todo lo que estamos viviendo en las diferentes parroquias para aportar todo lo bueno lo bueno es lo que hemos aprendido en las diferentes comunidades parroquiales. Así que mañana no se lo pierdan porque es el cierre y también los frutos de este taller. ¿Dame la foto? Sí, ya está. Ya hemos tomado las fotos. Perfecto. Buenas noches, hermanos. Que descansen bien. Cuídense. Hasta mañana, si Dios quiere. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.